Yo no quiero decir nada, eh Pero esto Que acabamos de ver Me vuela vicio Yo ahí lo dejo No, en serio, ha sido muy épico Muy buenas, bienvenidos, soy Raysimblast Y lo que acabáis de ver es la sneak peek De la 2.0 de... Yo me di veras Increíble Quiero decir, perdón Porque soy consciente De que llevo todas semanas Sin subir vídeo, ¿vale? Y, pues, entre comillas Había prometido subir vídeo Más rápido Sin tardar tanto Pero bueno No sé No he subido vídeo, ¿vale? Así que Pues Traigo geometridades Porque he visto el sneak peek Este que acabamos de ver Y ha sido muy épico, ¿vale? O sea que No me ha gustado mucho Vale Además Han sacado una segunda sneak peek Por lo que parece O sea que Increíble Bueno, por lo que parece Hace tres días, ¿no? Esto lo estoy grabando Un mes después Lo siento Lo puedo subir vídeo Pero dentro de... No sé No quiero decir nada Habrá vídeo, ¿vale? Y... Bueno, habrá vídeo Este es el vídeo, ¿no? Y bueno La segunda sneak peek Por lo que podemos ver Hay una mezcla Entre los dos orbes Azul y... Azul Sí, azul y amarillo Que hace verde Lógicamente Como está viviendo La pantalla de la misma Que casualidad Y... También podemos ver Cuando pienses el suelo Pues cambia de color El... Los portales Que este te aporta Que al final Es lo que decíamos Y la música Tiene muy buena pinta Y el personaje ese Como que es una especie Como de Batman lila O púrpura, ¿no? De tu querido amigo Roberto No le pegas el nombre Me llamo Roberto Y... Poco más Ahora... Adelante De segunda sneak peek Por favor La verdad es que Tengo muchas ganas De probarla Pero... Antes de nada Quiero decir que Bueno La he cagado un poco ¿No? Ya venís porque Si me lo paso la primera Quiero prometer algo Que no sea muy bestia Pero tampoco quiero prometer algo Si me lo paso la primera Subo vídeo En cuanto... En cuanto... En cuanto... Cuatro... No... Ahí no suena gato Que ya me dijeron algo Como mis colegas Que no suena gato Que no suena gato Joder Que sí que suena gato Estoy suelto No tenéis ni idea Vale La moneda me acuerdo Eso está bien Es muy importante Sigue la música Porque te ayuda Simplemente a saltarte Los saltos de tres ¿No? Así que podríamos decir Que este nivel Me lo paso la primera ¿Vale? Si me lo paso la primera Quiero prometer algo Que no sea muy bestia Pero tampoco quiero prometer algo Si me lo paso la primera Subo vídeo En cuatro... En cuatro... En cuatro días Lo prometo ¿Eh? O sea Estoy súper frío Y si me paso este nivel A la primera Subo vídeo En cuatro días O tres Depende Va en serio Yo es que prometo algo Y intento cumplir No lo hago nunca Pero estas cosas Si que prefiero cumplirlas ¡Pam! ¡Pam! ¡Epa! ¡Ja ja! Estoy un poco nervioso ¿Vale? Por la promesa que he hecho No tendría que haber hecho Ninguna promesa Tío O sea No me puedo creer Que vaya a subir vídeo En tres días ¡Joder! Quiero ver Subo vídeo En tres días ¡Ja ja! Yo puedo que Prometo Corras ¡Joder! ¡Uy! La moneda del medio La cojo yo ¿Vale? No voy a grabarlo ¿Vale? Pero ya está Ahí lo dejo Bien Vale ¡Ustia! Casi Ya está La segunda moneda Completada Vale No sé por qué He parado el vídeo Estoy retrasado ¿Yo para qué he parado el vídeo? No sé O sea He parado de grabar No sé si así Bueno Obviamente no os he perdido nada Solo ya me he dado cuenta yo Cuando le he dado ¿Sabes? Así como le he dado Y he dicho ¿Qué cojones hago? La música La música Espérate Me va a pegar mi hermano La canción La canción La canción es muy épica Muy bonica Digo ¿Vale? Solo mi hermano lo entenderá ¿Vale? Hasta los Huevines Que diga Música En vez de canciones Una canción Una música Una música Es un estilo ¿No? Vale No sé Me he quedado callado No sé por qué Pero ahí está Hay una moneda aquí Vale Y esta Vale No está Ahí está Más adelante Vale va Vamos No Vale Bien Joder Me cuesta mucho esa moneda No sé por qué Es muy estúpido Pero me cuesta Vale Sí Lo de prometer Que subo vídeo en tres días Iba en serio O sea Voy a subir vídeo en tres días Quiero hacerlo Vale Me acuerdo Me gusta acordarme Tío Está bien Tengo como un mejor memoria De lo que pensaba Hostia la moneda De este nivel Dios mío Yo me acabo de acordar Tío No Y me acuerdo Como se cogía Vale Así no Lo digo en cada vídeo Pero me gusta Coger las que maneras No sé Me gusta Me siento más Así no tengo que poder A cogerlas ¿Vale? Pero si se me escapa Se me escapa Ya está No hay más Bien Vamos Sí Nuclear Moab Wow Con tres días Podría ser también cuatro ¿Eh? Que no sé Yo qué sé Tío No estoy acostumbrado No sé Tío Esta parte era jodida Y ahora Buah Dios No Uff Vale Vale Nos acercamos ¿Eh? Vale 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 Cycles Me lo voy a poner Oh no sé qué me está pasando hoy pero estoy muy retrasado a 10 vamos este no sé si voy a pasar a la primera bueno y con lo primero me refiero a rápido porque la primera solo me ha pasado a la segunda va por los tiquismiquis a la segunda me lo he pasado que ya ni me acuerdo de ese nivel vale la moneda así donde están las monedas vale ya me acuerdo una moneda donde está y ya me acuerdo la otra y la moneda está aquí abajo quiero precisar que es de las monedas que menos me gustan y está aún más es muy difícil pero bueno voy a pasar mi nivel y ya está y así nos dejamos de tonterías este nivel demon tío en online digamos mapas online es super jodido tío ooooh bien jajaja dios mío jajaja siempre me ha sido más fácil por arriba no sé bueno sí sé por qué porque es más fácil darle que soltar no sé no sé no sé la verdad es que no tiene sentido lo que he dicho pero bueno nooo oh 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 me salvaba sin querer tío y ahora cojo esa moneda no te joder vale uff casi jajaja me habría dolido eh vale va un poquito de concentración lo tengo que decir porque si no me quedo callado no 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 tío es que esto es muy difícil joder es muy imposible no no estoy exagerando es una hiperbole me la juego vale vamos a ver si no sale tío porque yo me gustaría yo que sé hacerlo y tal no conseguirlo ay mi cachis la más salada espero estar grabando porque yo le he dado pero le he dado el F9 o no le he dado el F9 joder no sé ahora te imaginas que estoy hablando solo y no estoy grabando o sea ahora lo digo porque pienso que estoy grabando pero imagínate que estoy hablando solo de verdad debe ser bastante embarazoso como esto ahora mismo vamos por fin dios vale si cojo va va por favor no pero que tenía que darle tenía que darle si me ha olvidado si me ha olvidado si vale me salta la moneda pero bueno me da igual ya paso de ella tío me raya mucho no me puedo creer que la haya cogido ¿queréis escuchar una anécdota de mi vida? no te lo digo igual entonces me ponía nervioso grabar y ahora estoy aquí como si fuera el pasillo de mi casa que es casi literalmente el pasillo de mi casa me voy a pasar el nivel vale y eso puede significar una cosa vale pues que voy a o me muero aquí ahora mismo o me paso el nivel pero probablemente sea lo segundo ¿no? ¿qué era lo segundo? ¿me paso el nivel o? oh x step me lo pasé wey y cuando me mando monedas oh me deja la de medio otra vez voy a cogerla y se acabará el episodio a ver no justo pero diré que bueno pues no hace falta que me líenas pam 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 vale ya tenemos la moneda la de medio y he conseguido un color negro pues eso sí y todo espero que os haya gustado la sneak peek espero que os haya gustado como a mí y también espero que os haya gustado este vídeo que me he pasado este nivel esta vez me los he pasado simplemente porque quiero acabarlo cuanto antes ¿no? quiero subir cluster quiero subir Theory of Assassin 2 que es muy épico y no sé estoy más animado no sé por qué nada pero estoy muy animado la verdad estoy así que espero que os haya gustado like favoritos lo que siempre se dice en los vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Chau Chau